Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque vamos a darle la bienvenida a otro nuevo personaje, estoy hablando de Zero, de la historia de Pesadilla Antes de Navidad. Como ya pudieron ver ustedes en otro episodio, este personaje lo compré con un paquete que venía con un establecimiento. Bueno, vamos a ver la bienvenida. Ahí llega Zero flotando, atraviesa el piso, súper contento y alegre. ¡Ay, me encanta la nariz! Bueno, ahí lo tenemos en nuestro parque y ya nos pedía la primera misión. ¡Oh, Zero! Si estuviera en tu lugar yo también estaría hecho un lío, estamos bastante lejos de casa. ¿Por qué no vas a explorar? Seguro que descubres un montón de lugares geniales. ¡Guau, guau! Envía a Zero a explorar. Esa es la primera misión que demoraba 60 minutos. Volvemos a entrar a los personajes, ahí tenemos a Zero y los requisitos que nos pide para subirlo al nivel 2 son 5 cabezas del rey calabaza, 3 lápidas de Zero y además un sombrero de orejas de Zero. Por último, 1000 de magia y en 36 segundos ya podíamos subirlo al nivel 2. Enviábamos a Zero a cumplir esa misión, ahí lo podemos ver un poquito. Y cuando terminaba nos decía ¡Oye, Zero! ¿Es cosa mía o hueles a hamburguesas más de lo normal? Recuerda, si quieres hacerte con un puesto de comida, es de buena educación preguntar antes. La no vida de un perro. ¡Guau, guau! Eso nos decía Zero en esta primera misión que nos salía. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Vamos a seguir cumpliendo más misiones con Zero y con los más personajes de pesadilla de antes de Navidad. Todavía tengo pendiente mostrarles una nueva bienvenida de los cofres legendarios, así que próximamente también lo van a poder ver. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!